Si, para qué seguir fingiendo esta agonía Para qué seguir diciendo que eres mía Que decepción me lleve al saber que algo más tenías Desde hace un tiempo ya sabía que algo de esto pasaría Que acargaba en mi mente este día Siendo claro, mi corazón ya sabía de tu partida Y aunque yo ya lo entendía, algo de mí nunca creía Que te iría sin dar justificación Y aunque duela, ya no vuelvo a enamorarme Tal vez, si hubieras hablado antes de marcharte Tendría explicación para olvidarte Pero ahora no sé ni cómo pasó Y yo, dispuesto a darlo todo por nosotros dos Me sales que te vas con tu nuevo amor Después de todo lo que mi alma dio Se te va a caer la venda Y cuando te des la vuelta Te va a doler el corazón Y te vas a acordar Del Diego Ramos Tal vez, si hubieras hablado antes de marcharte Tendría explicación para olvidarte Pero ahora no sé ni cómo pasó Y yo, dispuesto a darlo todo por nosotros dos Me sales que te vas con tu nuevo amor Después de todo lo que mi alma dio Te perdono la imprudencia Y que quede en tu conciencia No hay otro igual que yo 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 Gracias.